Saludo desde Damasco a todos los seguidores de prensa latina en Cuba y el mundo. La normalidad vuelve paulatinamente a la capital Damasco y otras ciudades sirias, tras el levantamiento de una parte de las medidas restrictivas por COVID-19. El objetivo es lograr un balance entre las medidas preventivas y la reapertura económica, con el objetivo de aliviar la economía siria, que enfrenta las secuelas de más de nueve años de guerra terrorista encuesta y de un bloqueo injusto impuesto por Estados Unidos y sus aliados en Europa y la región. Les dejo con este reportaje de prensa latina. Tras casi un mes sin reportar casos de infección local por COVID-19, las autoridades sirias levantaron las restricciones impuestas como medidas de precaución. Y en este sentido suspendieron el toque de queda, reabrieron los mercados comerciales y reanudaron paulatinamente las clases en las universidades y el trabajo en las instituciones y ministerios. Por otro lado, el país canceló la repatriación de sus con nacionales luego de registrar un incremento significativo de contagios entre estos, en particular de Kuwait y Sudán, y que se encuentran actualmente confinados en centros de cuarentena. Sin embargo, el gobierno sirio monitorea periódicamente la situación y anunció que en cualquier momento podría volver a imponer un toque de queda total si la situación epidemiológica lo exigiera. Asimismo, el Ministerio de Salud denunció que el bloqueo y las sanciones unilaterales impuestas desde Estados Unidos, Europa y varios países de la región impiden la adquisición de los kits necesarios para las pruebas de COVID-19 y de ventiladores pulmonares y otros equipos médicos.